a YouTube. Hola, Ana. Hola, Pati. ¿Cómo están? Aquí estamos entrando. Hola, YouTube. Ya tenemos a YouTube también. Déjenme que les suba el brillo a la pantalla. Ya tenemos a YouTube. Ya tenemos a Instagram. Hola, Moanla de Mensal. Hola, Pati. ¿Qué tastica Gisela Gerlín? Van tan rápido que se me van perdiendo, pero ahí las voy viendo. Hola, Judith. ¿Cómo estás? Hola, Angie. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos vamos uniendo? Hola, Ana. ¿Cómo vas? Y también tenemos aquí a YouTube que se está uniendo. Y YouTube últimamente me ve un poco oscuro porque sí, yo sé que tengo contraluz. Sé perfectamente por qué se ve oscuro. Alguien me puso la explicación de por qué se ve oscuro. Yo entiendo por qué se ve oscuro. O sea, sé que si tienes una ventana detrás se va a ver oscuro, pero tengo una lámpara adelante. En Instagram, de hecho, se ve bastante bien. Hola, Clara. ¿Cómo estás, Paula? Gabi desde Michoacán. Hola, Gisela. María Benítez. ¿Cómo están todos? Hola, Samira, desde España. Y estamos, estamos, me van a ver un poquito, sí, oscura lo que estaba diciendo en YouTube, pero no pasa nada, ¿verdad? No pasa absolutamente nada porque se ve bien de todos modos. Me pueden escuchar que es lo más importante. Y es que me gusta mucho más hacerlos en vivos desde aquí, desde la cocina, que hacerlos desde la oficina. Últimamente tengo por ahí. Últimamente tengo la cosa de que estoy grabando vídeos desde la cocina y haciendo los en vivos desde la cocina. Hola, mi Aurora. Porque, no sé, no sé por qué, no sé por qué. Estoy encantada haciendo las cosas desde la cocina últimamente. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Déjenme ver de pronto. Y puedo cambiarle a esto. Y, um, maybe that look better like that. I think it looks better. Sí. Estás guapa como siempre. Gracias, Samira. Bueno, bueno. Roleform Functional Fit. ¿Cómo estás? Porque, Luis, ¿cómo estás? Y, oigan, hoy tengo puesta la camiseta o la camisa de por encima de los aguacates, que es este de aquí, que es de nuestros queridos My Healthy Way of Eating, My Healthy Way de Puerto Rico. Hoy tengo puesta la camisa de ellos. ¡Hola, Ibe! ¿Cómo estás, mi linda? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Súper listísimos para seguir aquí y para recibir todas sus preguntas. Todas, todas sus preguntas. La cocina es el alma de la casa. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy leyendo Sanghi Lee. Gracias a ti. ¡Qué pasada! Gracias por lo que haces. Gracias a ti, amiga. Bueno, mis queridas, empecemos. Hola, Paleo and Mom. ¿Cómo estás? Empecemos con nuestras preguntas. Estoy aquí para ustedes, para contestarles todo, para que hablemos de todo. Y, como saben, este es el 10 a las 10, pero normalmente nos tiramos muchas más. Nos tiramos una hora, ¿verdad? Casi siempre. ¡San Jimenita! ¡Gracias, Gaby! Aquí estoy con mi cafecillo negro. Como pueden ver, todavía no he roto el ayuno. Mi mamá y mi papi estuvieron aquí toda la semana. Ya se fueron esta mañana. Estoy muy triste. Me quedo muy triste cuando se van siempre, pero muy feliz de que hayan podido estar. Muy feliz de haber podido compartir con ellos. Se me paseó demasiado rápido. Así que aquí estoy un poco triste, pero feliz de que hayan estado. Pero, bueno, por lo menos ahora me puedo dedicar a ustedes sin ninguna distracción y aquí estoy para ustedes. Los materiales del Air Fryer no son peligrosos para la salud. Depende de qué Air Fryer. De todas maneras, yo en el Air Fryer no cocino sobre la propia canasta del Air Fryer. Lo que yo hago es que pongo adentro un recipiente del mismo tamaño de cerámica y yo cocino ahí. ¿Pero saben por qué lo hago además? Tu mamá es muy guapa. Gracias, Samira. ¿Saben por qué además? Porque en el Air Fryer, como está hecho para cocinar sin grasa y eso no es lo que queremos, el Air Fryer tiene como una rejilla. Entonces, toda la grasa de la comida cae abajo. Y a mí no me gusta. A mí me gusta que la comida se haga en su propia grasa. Por lo tanto, así no se cae la grasa abajo, sino que se queda dentro del recipiente de porcelana. Entonces, yo lo pongo en un recipiente de porcelana y entonces ahí se cocina. Entonces, ahí no hay ningún problema de nada. ¿Cómo puedo manejar las hipoglucemias? Diana, si te dan hipoglucemias es porque tienes resistencia a la insulina. Tienes dos opciones. Hacer mi protocolo de ayuno intermitente personal, que es P-A-I-P, que lo puedes encontrar en functionalfemaleforce.com barra P-A-I-P o puedes empezar Keto Evolucionada, que es lo mismo, functionalfemaleforce.com barra reto Keto, ¿ok? Para librarte de la resistencia a la insulina. Hace un año hice tu reto Keto y desde entonces estoy en Keto. Hace más de un mes que he dejado los lácteos, pero me sigue doliendo la regla. Tengo que esperar mucho más. Si solamente llevas un mes, espera más tiempo, espera más tiempo. ¿Qué pasa con nuestra microbiota con una alimentación Keto Carnívora? Moala, tengo un vídeo que lo subí la semana pasada, creo que fue, ¿verdad? Sobre qué ocurre con todo nuestro sistema cuando vivimos una vida Keto Carnívora y ahí lo vas a poder encontrar absolutamente todo. ¿Cuándo empieza el próximo reto? En vivo será en primavera, en primavera. No tengo fecha, pero será en primavera. ¿La falta de electrolitos puede producir falta de concentración, olvidos, mala memoria después de un año en Keto? Sí, pero no intentes echarle la culpa a eso. Tendrías que ver por qué estás teniendo esas cosas y no echarle la culpa tampoco al Keto, porque no se trata de que el Keto te esté quitando la memoria, sino de que algo hay por ahí. Estoy intentando mejorar un poco la luz en YouTube. Voy a tener que ponerme otra lámpara. Díganme en YouTube, díganme una cosa, YouTube. ¿Quieren que traiga una lámpara más potente para que me vean mejor? Si quieren que la traiga, me voy y la busco. Porque Instagram me ve bien, pero YouTube no también. Entonces, si quieren y me dicen que sí, voy por ella y la pongo. Si no, seguimos así. Entonces, díganme, díganme. Hola, Ruth, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tengo epilepsia y además necesito que me ayudes para que disminuya un pequeño oligoastrocitoma. Amiga, recuerda, Keto para epilepsia es fantástico. ¡Hola, Puerto Rico, Puerto Rico! Aquí tenemos a My Healthy Way of Eating con nosotros. Por mí está bien, se te oye perfecto. No, no hace falta la lámpara. Vale, no hace falta la lámpara. Por ahí alguien se queja de que la imagen está congelada. Debe ser en tu sitio porque la gente la ve bien. ¿Qué recomiendas para la fatiga adrenal? Descansar. No hay otra. No hay absolutamente otra. La fatiga adrenal es lo que suena, es lo que dice. La fatiga adrenal es fatiga adrenal y es fatiga. Y la única manera de recuperar las adrenales es descansando. Así que dormir muchísimo, seguir el pilar del descanso. Dormir muchísimo, dejar de entrenar si es que estamos entrenando. Hay que darle descanso real al cuerpo. ¿Ok? Dice por aquí, soy musulmana y faltan dos meses para el Ramadán y me gustaría que nos hables de cómo hacer Keto de la mejor forma. Samira, igual tú haz tu Ramadán normal y cuando hagas Iftar, come Keto y ya está. No hay nada más que tengas que hacer. Simplemente no te comas los dátiles. En vez de dátiles, cómete unas aceitunas o cómete cualquier otra cosa. Pero no tienes que cambiar absolutamente nada. Nada, nada, nada. Y además Ramadán, fantástico, fantástico Ramadán. Martín Boero dice, dieta carnívora e hipercolesterolemia. Martín, si todavía te preocupa la hipercolesterolemia, te tienes que ver mis vídeos en YouTube porque el colesterol no tiene nada de malo. Lo necesitas y no hay nada de malo. ¿Puedo tomar el reto lactando? Sí, puedes hacerlo lactando. ¿Sigues con el programa VIP? Sí, seguimos con el programa VIP. Te veo bien guapa. Gracias, gracias, gracias. Yo aquí tomando mi café, escuchándote. Yo también. Aquí tengo mi cafecito negro. Aquí lo estamos tomando. Hola Lizy, ¿cómo estás? Desde hace un año empecé contigo, pero desde entonces que tengo problemas con mi olor de axilas. ¿Hay algo que pueda hacer para mejorar este problema y por qué me ocurre? Amiga, a veces pasa. Te recomiendo que no uses desodorantes normales de tienda porque suelen empeorar el problema y que empieces a utilizar desodorantes naturales que estén basados sobre todo en bicarbonato de sodio. Te puedes poner tu bicarbonato, puedes hacer una mezcla de bicarbonato con aceite de coco y con harina de arrurrus o algo así, pero no utilices desodorantes normales. De todas maneras, el olor viene por hormonas. Por lo tanto, si tú estás muy estresada, vas a producir hormonas que van a producir ese olor. Fíjense y des en cuenta de una cosa como cuando estamos muy estresados por algo o estamos tristes o depende de las hormonas que estemos sacando, pero sobre todo cuando tenemos días de mucho estrés, olemos más o nuestro sudor huele más intenso porque es muy hormonal. Así que ahí les puede estar diciendo algo la cosa. Algo que he notado con keto y que me encanta es que ya no tengo caspa, no uso ningún producto químico. Exactamente, amiga, este modo de vida, este modo de vida es fantástico. Vas a abrir la agenda para particulares, no lo sé de momento. La piedra de alumbre es perfecta, totalmente natural. How can I get a sweet enough t-shirt cuando salgan? Ustedes lo sabrán a través de videos. Sí, me pasa muy rápido. Son igual de valiosos el bicarbonato de potasio y el glutamato de potasio. Yo tomaría solamente citrato de potasio. ¿Qué hacer cuando estás estancada? No sé qué quieres decir con estancada. No sé qué quieres decir con estancada de qué. He mejorado mucho con este estilo de alimentación, pero no logro dormir más de seis horas. ¿Y te hace falta dormir más? ¿Tienes sueño durante el día? Piensa, piensa, piensa. ¿Keto con varices o arteriosclerosis? Pero por supuestísimo que sí, por supuestísimo que sí. Sin bajar de peso. MJ Fikesho. Tienes que verte mis videos porque aquí no estamos para bajar de peso. Esto no es una dieta para bajar de peso, por lo tanto tienes que verte mis videos y tienes que saber por qué aquí no promovemos la pérdida de peso, ni nos interesa, ni nos gusta que se hable de eso. ¿Ok? Muy diferente. Estamos aquí por otros motivos. ¿De dónde tengo el calcio que no sean lácteos? ¡Oh my God! Alina, de todas las comidas que estás comiendo en carnívoro tienen calcio. Dejen de pensar que el calcio está en los lácteos porque no es así. O sea, sí, ahí sí hay calcio, pero no es la única fuente. ¿Ok? Resultados de SIBO negativos, pero sigo con gases. Deja los vegetales y ya verás cómo se te quitan los gases. ¡Deja los vegetales! Y ya verás. Con esta dieta quieta es normal que las canas te salgan más tardías. Llevo seis meses y no me salen casi que cuando. Pues puede ser por la autofagia, la autofagia que se produce cuando estamos a... Porque como no estamos comiendo todo el tiempo, porque en este estilo de vida no te da hambre todo el tiempo, entonces se produce una cosa llamada autofagia y es cuando el cuerpo se regenera a sí mismo. Por lo tanto, es muy posible también. Y mucha gente habla de eso, de que les retrasan las canas o les salen menos. Totalmente. ¿Qué opinas sobre la relación de anemia y candidiasis? ¿Tú qué opinas? Que sí, que totalmente la candidiasis va a hacer que todo nuestro cuerpo esté en desequilibrio. Entonces, tengo por ahí video, tengo por ahí video. No consumo vegetales desde hace tres meses. Soy carnívoro por tu recomendación. Fantástico. Si te siguen dando gases, amiga, tienes que encontrar qué está pasando. Si no estás produciendo suficiente bilis, mira a ver con enzimas digestivas. ¿Qué recomiendo para la acidez? Que te veas mi video sobre el vinagre de manzana, ¿ok? Y que acidifiques el estómago y ni se te ocurra tomar antiácidos. ¿Cuánta carne debo comer al día para mantener más energía? Angie, la pregunta equivocada. La respuesta es, tú debes comer según tu cuerpo te pida, las cantidades que tu cuerpo te pida, las veces que tu cuerpo te pida, hasta que tu cuerpo te pida y cuando tu cuerpo te pida. No tienes que estar pensando en nada. ¿Son muy malos los efectos de las estaminas? ¿Me refieres a estatinas o a estaminas? ¿Estatinas? Sí, los efectos secundarios de las estatinas son muy peligrosos, muy peligrosos, muy, muy peligrosos. El reto, el keto puede bajar la presión o dar hipotiroidismo. Si estás haciendo un keto para adelgazar, sí, totalmente. Si estás haciendo mi reto keto, no, no te puedes producir un hipotiroidismo por hacer mi reto keto. Para nada, para nada. ¿Qué recomiendas para la falta de hierro? Que te veas mi video sobre anemia. ¿Huevas de bacalao son buenas? Claro que sí. Todo lo que venga del mundo animal es bueno. Todo, 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 todo. ¿Cómo sabemos cuándo está abierta la agenda? Cuando lo avisé por email. Hola, Blanche, ¿cómo estás? Mis queridas, sigo leyendo por aquí. ¿Puedo tomar ayuno? ¿Puedo tomar en ayuno chía o semillas de chía para el estreñimiento? Yo soy para el estreñimiento. No se toman semillas de chía. Tengo un video, amiga. Tengo un video para el estreñimiento. Míratelo, búscalo en YouTube. ¿Por qué lo tienes? María dice, Jimena, tiene un video. Exactamente, exactamente. Estatinas, me quedó rara la pregunta. El corrector, sorry, no te preocupes. Sí, las estatinas muy peligrosas, muy peligrosas hasta el punto de podernos matar. Recuerden una cosa, la mayor parte, el 95% de las personas en el mundo desarrollado, en los países occidentales y en el mundo desarrollado, mueren no por las enfermedades que tienen, sino por los efectos secundarios de los medicamentos. Déjenme que me siente de una manera distinta, que me canso de estar sentada de la misma manera. Mueren por los efectos secundarios de los medicamentos que toman, ¿ok? Ni siquiera la farmacéutica o la farmacopea sabe de todos los efectos secundarios que tienen los medicamentos que nos tomamos. Y eso es lo que suele ocurrir. A ti te da un problema o te da una enfermedad, que en realidad ya sabemos que es un síntoma. Te mandan un medicamento, póngale estatinas o cualquier otra cosa, esas estatinas te van a producir daños en otros órganos, te van a producir daños en el cerebro, te pueden producir daños en el hígado, en los riñones, en el corazón, en otros órganos. Entonces, cuando pasan unos meses o años, llegas a tu médico y le dices, y te dicen que ahora tienes insuficiencia renal o que tienes el hígado cirroso porque has estado tomando estas cosas. Bueno, no te dicen por qué, te dicen que es de la edad o cualquier tontería así. Y entonces ahora te mandan una pastilla para el hígado cirroso o para el corazón que está con insuficiencia o para los riñones que están con insuficiencia. Este otro medicamento que te mandan te va a hacer daño en, no sé, el páncreas o te va a dañar o te va a terminar de dañar otro órgano que ya tenías medio tocado. Entonces vas a ir al médico, vas a decir me sigo poniendo mal y te mandan otra tercera pastilla para ese problema. Si se dan cuenta de la cadena y en realidad lo que nos están matando son las pastillas, son los efectos secundarios de esos medicamentos. No es la enfermedad en sí que se puede solucionar de otra manera, sino que son los efectos secundarios de los medicamentos. Y hoy en día la gente muere por los efectos secundarios de esos medicamentos, no por la enfermedad en sí. Prestemos atención a esto porque es muy importante, ¿ok? Muy, muy importante, muy importante. ¿Há sido fólico tres meses antes de embarazo? Sé que opinas que no, pero si igual lo tomo por temor tendremos efectos negativos. Yo no te puedo decir que sí o que no, amiga, yo no lo recomiendo porque yo recomiendo que comas alimentos que te suban el ácido fólico y que te hagas un análisis de ácido fólico para que veas cómo estás, porque si no lo necesitas, no lo necesitas. ¿Por qué hay artículos científicos que están empezando a llamar al Alzheimer diabetes tipo 3? No lo están empezando, eso ya lleva mucho tiempo. Muchos neurólogos ya lo llaman diabetes tipo 3 porque el Alzheimer es una desregularización de la glucosa en el cerebro. Por eso les digo, por eso siempre les digo que keto es muy útil para Alzheimer, para Parkinson, para diabetes, para epilepsia, para todas esas enfermedades neuronales porque en realidad esas enfermedades son un problema con el uptake de glucosa en el cerebro. Por lo tanto son diabetes del cerebro. Estas enfermedades son diabetes del cerebro, ¿ok? Así que es por esto y se mejoran muchísimo con esto. La carne tiene todo el ácido fólico que necesitas. Correcto, no hay problema con comer coco, no. No te puedes pasar, pues si te comes un kilo de coco de pronto sí es demasiado, pero normalmente no, o sea, come una cantidad normal, ¿verdad? No sé, al fin y al cabo es un vegetal también. La rosácea se puede tratar con esta alimentación completamente, sobre todo enfermedades de la piel, fantástico, fantástico. He dejado la píldora. ¡Maita, felicidades que hayas dejado la píldora! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Me encanta! Estoy encantada con el keto, me encanta que así sea. Hace falta un vídeo de enfermedades neurológicas. Tienes razón, Aurora. Acabo de hacer uno sobre enfermedades autoinmunes que va a salir en las próximas semanas. Vamos a ver si hacemos uno de enfermedades neurológicas muy prontito. ¿Qué opinas de la alimentación según el grupo sanguíneo? Me han hecho esta pregunta más veces. No, ni sí ni no, o sea, no pienso. Puede que haya algo de acuerdo a eso, pero no. Los seres humanos, a ver, no es que tengamos un tipo de sangre u otro. Los seres humanos somos todos homo sapiens, no hay otro tipo. Bueno, tenemos un poco de neandertal, pero somos todos homo sapiens, por lo tanto. Y hemos comido carne, somos carnívoros, no hay de otra. No es que porque tengas sangre tipo A puedas ser vegano. No, los seres humanos somos todos, somos sapiens. Necesitamos la carne, todos, 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 todos. ¿Sabes algo de la venta del medidor de citanas en Europa? ¡Nathalie, ya está listo! Lo que pasa es que les tengo que sacar mi código. Déjenme que intento sacarles mi código con el descuento que van a tener y todo, porque les va a venir muy bien, pero ya está listo. ¿Qué colágeno recomiendas conseguir en Colombia? Jenny, no sé, lo siento mucho, no conozco los productos de Colombia. ¿Keto para amenorrhea hipotalámica o necesarios hidratos? No, para nada. Yo tuve amenorrhea hipotalámica, que me la causé yo mismo, claro. La hipotalámica se la causa uno mismo y la solucioné con keto. Ahora, yo me tiré un año en recuperarme de ella. Jimena, llevo tres meses en keto, mi papá es diabético 2 y está haciendo el reto de hace dos semanas y está mega feliz. ¡Ay, esos papás bellos! ¡Esos papás bellos! ¡Esos papás bellos! ¡Ay, de nada, paleón mom! ¿Te gusta la carne de caballo? ¡Me gusta la carne de caballo! ¡Sí, me gusta la carne de caballo! ¡Sí, sí, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta! ¿Estilo de vida keto evolucionada es bueno para todo problema de salud, para la depresión? Exactamente, Laurita. ¿Recomiendas dejar los frutos secos? Sí, yo siempre recomiendo que no se pasen de un puñadito al día y que si los pueden eliminar mejor. Yo los consumo muy como de vez en cuando, pero muy poquito, muy poquito, muy poquito. Es como algo que por ahí, pero nunca, casi nunca, casi nunca. Coronavirus, ya hablamos de esto, Pati, en el en vivo, no sé si fue de la semana pasada o de la semana anterior, pero ya hablamos de lo que pienso del coronavirus y tiene que ver con lo mismo que es todo el ebola, que tuvimos ebola también, nos morimos todos del ebola también, nos morimos todos del zika, nos morimos todos de la gripe española, de todo nos hemos muerto, ¿verdad? Sacan la, la, sacan la, la vacuna, se la ponen a todo el mundo, joden al país que tienen que joder en ese momento, disculpen mi francés. Y ya, y ya, y eso es todo. Que sepan que la gripe común mata 15.000 personas al año y nadie se está preocupando por eso, ¿ok? En Valencia venden bastante la carne de caballo, a mí me la daban de niña en México para la anemia, fantástico, muy bueno, muy bueno, muy bueno, me gusta mucho, me gusta. ¿Es lo mismo ecológico que de pasto? Buena pregunta, Alina. No, no es lo mismo. Ecológico es ecológico, de pasto es de pasto. No es lo mismo, no es lo mismo. Perdí mucho peso y mi menstruación con dieta keto, ahora estoy intentando recuperarme con dieta carnívora. Lo importante es que no hagas dietas para perder peso, que no cuentes macros, que estés comiendo según tu propio cuerpo te pide. Porque cuando hacen dietas keto de quiero bajar de peso o voy a controlar macros o cuánto como al día o mido lo que como, terrible. ¿Y qué es mejor, ecológico o de pasto? Les voy a decir una cosa, no todo lo que es ecológico tiene la marca de ecológico. ¿Por qué? Porque la mayoría, sobre todo en Europa y aquí en el Reino Unido, de, de, ¿cómo se llama? Oh my God. De carnes y demás son de pasto, pero no se pueden permitir el sello de ecológico porque es un sello carísimo. Perdón, es un sello carísimo. Por lo tanto, muchos agricultores pequeños no pueden permitirse el, el sello de ecológico. Entonces, lo que ocurre, voy a intentar, a ver si me quito un poco más la, ah, y ahí me ve mucho mejor YouTube. Ahí me ve mucho mejor YouTube. Y Instagram creo que me sigue viendo bien. No pueden pagar el sello de ecológico. Déjenme que intento, es que es lo que quería, es que YouTube me viera mejor porque me ven tan oscuro. Pero lo son, aunque no lo diga, ¿verdad? Entonces, bueno, y cuando son de pasto van a ser buenos de todos modos. Así que, bueno, pues, pues, yo pienso que de pasto para mí me parece fantástico. Me parece muy bueno que sea de pasto. Déjenme que sigo organizando aquí para que vean todo bien. Te vemos perfecto. Sí, Instagram me ve muy bien porque el móvil tiene muy buena cámara, pero mi, 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 ¿qué? Mi computador, laptop no tiene tan buena cámara y no me ven tan bien en YouTube. Ah, buenas noches desde Los Ángeles. ¡Wow! Me encanta. Y me te cuento que mi padre sufre de zumbidos en los oídos desde hace años. ¿Crees que sea por su alimentación? ¿Es alta en harina, sin azúcar o qué lo produce? Bueno, los zumbidos en los oídos, a ver, si come mucho azúcar y muchos carbohidratos, eso es malo para él de todos modos, sin pensar si es para los oídos o no. Pero esos zumbidos en los oídos se pueden producir por muchas cosas. Habría que encontrar por qué es. Pero, bueno, lo ideal es dejar, dejar de todas maneras los carbohidratos y el azúcar, eso no es bueno para nada. De todas formas, te ves muy bien, Jime, gracias, Flavirita. A ver, por aquí, a ver, a ver, a ver. ¿Puedes repetir la receta de cómo obtener calcio de la cáscara de huevo? Simplemente hiervan cáscaras de huevo y después las trituran con un molinillo de café y pueden tomar media cucharadita al día. ¿El hipotiroidismo puede dar por no comer suficiente? Claro que sí. ¿Qué puedo hacer para mejorar? ¿Empezar mi protocolo en el que te enseño a comer lo suficiente para tu cuerpo? Claro que sí. Ya no cuento macros ni calorías. ¿Cómo hasta sanciarme? Escucho a mi cuerpo. ¡Así se habla, Ángela! Hola, Jimena, saludos desde Colombia. Hola, Laurita. Mi Colombia linda, tan bonita mi Colombia. ¿Desde qué parte de Colombia? A ver, 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 porque tengo aquí. ¿Puedo hacer keto con cáncer de riñón? Mi protocolo lo puede hacer cualquier persona. Mi protocolo, ¿ok? No te va a afectar en nada. No tiene, por cómo te enseño yo a comer, no te va a afectar para mal en nada. Tenemos muchas personas con cáncer en el protocolo keto evolucionada. No va a haber ningún problema por esto. Déjenme ver. Sí, está bien. No va a haber ningún problema con esto. Y en el embarazo totalmente. Saludos desde Armenia. ¡Ay, Paula! ¿Sabes qué? Toda mi familia materna viene de Armenia. Bueno, viene del Quindío, toda esa zona. ¿Te gusta la exfoliación en la piel? Bueno, no la hago muy a menudo, pero se puede hacer y no pasa, no pasa nada mientras que no abuses de ella. ¿Qué te ayuda con la migraña? Sí, claro que sí. ¿Qué te ayuda? A ver, mi protocolo, y volvemos a lo mismo, ayuda con todo. Y esta pregunta la respondo en todos los en vivo. Comer de esta manera es bueno para todo, no es bueno para nada, no es malo para nada. Es bueno para absolutamente todo porque yo les enseño a comer de manera ancestral, de manera cómo debe comer el ser humano para estar bien. Por lo tanto, es bueno para todo. Cualquier pregunta que tengan, ¿es keto bueno para? La respuesta es sí, porque están comiendo de la manera que su cuerpo quieren que coma. Ahora, tiene que ser un keto ancestral, no cualquier keto de voy a hacer el keto por aquí de macros, de estar midiendo, de estar pesando, de estar adelgazando. No. El protocolo que yo propongo, functionalfemaleforce.com barra reto keto, es bueno para todo, para todo, para todo. Ayuda con todo y Jimena tiene un vídeo para todo. ¡Exacto, Laurita! Así estamos, así estamos, así estamos. Hablé con mi papá, pero se niega a cambiar de estilo de vida. Lizy, no hay nada que puedas hacer. Recuerda que tenemos los, en los, en los, digamos, los mandamientos de este estilo de vida. Tenemos que no podemos predicar. Cada uno vendrá a este estilo de vida cuando y si está listo y no depende de ti que eso ocurra. Por lo tanto, yo sé que es muy duro cuando las personas que queremos no quieren cambiar de estilo de vida, pero no nos toca a nosotros estar así. ¡Jugbuck Sensei! ¡Mua, mua, mua, mua! ¡Te extraí tanto! ¡Estoy tan feliz de que estés aquí! Me encanta que siempre vengas a todos mis envíos, mi Daniel Bello. Mi Daniel Hermoso. ¿Cómo estás? Me encanta. Abrazo gigante desde Argentina. Mantras que no predicar. Exacto, Nati. Si quieren ver los mantras de este estilo de vida, están en functionalfemaleforce.com barra manifiesto. Functionalfemaleforce.com barra manifiesto. Estoy con descomposición y fatiga. Guadalupe, no sé qué tipo de que te estés haciendo, no sé cuánto tiempo lleves en él y no sé si estés tomando sal y electrolitos. Enséñanos más de alimentación para niños. Yo les puedo ayudar un poco con eso, pero acuérdense que yo no soy pediatra ni he estudiado nada que tenga que ver en pediatría. Entonces, no puedo ayudarles muchísimo en eso porque sería meterme en un sitio donde no les puedo por ley decir mucho más de lo que ya les recomiendo, que es que no le den azúcar a sus hijos, no les den procesados a sus hijos, no les den nada de estas cosas a sus hijos, denles solo comida real y lo que siempre digo en todos mis vídeos, no introduzcan el sabor dulce en la dieta de sus hijos hasta que la vida sea como obligatorio, ¿no? Que ellos prueben algo dulce porque ya no depende de ustedes. Pero mientras la alimentación de sus hijos dependa al 100% de ustedes, no incluyan el sabor dulce, no lo incluyan, no lo incluyan. Sí, es durísimo no poder ayudar a los que quieres, ver cómo se niegan a sanar y entender por miedo y desconocimiento, sobre todo si son mayores. La resistencia al cambio es horrible. Sí, yo sé, es muy duro, muy duro. Pero ¿podemos juntas o no, Jimena? ¡Claro, Aurora! Aurora que tenemos aquí es nuestra querida pediatra y ella sí que sabe mucho porque ella sí es pediatra y es pediatra keto y tenemos a mi querida Aurora. Así que, bueno, yo digo, digamos que háganme preguntas sobre niños y yo voy a dar mi recomendación y Aurora me puede decir si estoy bien o estoy mal. Digamos que ella puede chip in y decir, sí, estás correcta, Jimena. O no, Jimena, no digas eso porque yo no soy pediatra y no he estudiado el cuerpo de los niños y la biología, ¿no? La bioquímica de los niños. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Y vídeo de efectos secundarios al principio de keto? Buen vídeo, buena petición, buena petición. ¿Tienes vídeo sobre biodisponibilidad de los alimentos? Sí, el que subí hace muy poquito, que se llama algo así como si no comes verduras, te faltan nutrientes o algo así. Ahí, ahí está eso. Ahí está eso. Miren, qué buena pregunta. Dejé los huevos y desde la segunda semana tengo sequedad vaginal y no me baja el periodo. Amiga, no sé hace cuánto no te baja el periodo, pero el periodo no baja todas las semanas. Ya lo sabemos, baja cada cuatro, ¿verdad? La sequedad vaginal es normal en las dos semanas después de ovular, o sea, en las semanas antes del periodo. De todo esto hablo, de todo esto hablo en mi programa para aprender la fertilidad natural, la contracepción y la fertilidad natural. Y ese está en FunctionalFemaleForce.com barra MST, las letras MST. FunctionalFemaleForce.com barra MST. Si quieren aprender cómo controlar su fertilidad, o sea, cómo hacer contracepción natural y también cómo quedarse embarazadas de forma natural. Las dos cosas, ¿vale? Para las dos cosas. A mi sobrino de un año le dan cubos de azúcar como analgésico para los dientes. ¿Qué opinas, Dios mío? ¿Y con qué cambiarlo? ¿Qué voy a opinar ya a él? ¿Qué crees que puedo opinar de que a un niño de un año le den cubos de azúcar para la dentición? ¿Qué voy a opinar? ¿Qué puedo yo opinar de eso? ¿Y qué le pueden dar en lugar? Jugueticos, jugueticos para que muerdan. Existen muchos juguetes que le dan a los niños que ellos muerden y con eso se rascan. Juguetes. No cubos de azúcar, por Dios. De verdad. Qué tristeza. Vi que ayer estabas fritando chicharrón. ¿En qué lo estabas fritando? Laurita, todos lo saben. He hablado de esto mucho. Lo frito en la propia grasa. Compro grasa de... Compren grasa de puerco, compren grasa de vaca, compren grasa de cualquier animal. En este caso era grasa de puerco y la compro en bloques y nada, la derrites como si fuera aceite, es manteca y ahí los fritas. Ya está. Eso es todo lo que hay que hacer. ¿Recomiendas algún adaptógeno como maca para dolencias de tipo mastalgia? ¿Por qué no? Algunas personas les vienen bien los adaptógenos. El ashwagandha y la rodiola son dos de mis favoritos adaptógenos. ¿Qué me recomiendas para evitar las hemorroides? Que te veas mi vídeo sobre estreñimiento. Amiga, qué belleza es tu mamá, con razón tu belleza, amiga. ¡Ay, Blanquita, qué bonita! ¡Qué bonita, qué bonita! A ver qué tenemos por aquí. ¿Pero podemos juntas o no? ¿Se producen caries? No. No entendí el comentario. ¿Qué recomiendas para Hashimoto? Hay unos, ¿no? Uy, para Hashimoto recomiendo este estilo de vida. Mi hipotiroidismo ha bajado de 40 a 7 con carnívoro en 3 meses sin pastillas. ¡Enhorabuena, Essence Vida Natural! No sabía que vendían la mateca de cerdo y vaca. No sé en qué país viva es Laurita, pero sí, claro que la venden. Claro que sí. Si tú vas a una carnicería y le pides que te regalen la grasa del animal, te van a regalar un bloque y después tú en tu casa partes ese bloque en pedazos, lo pones en una olla a fuego muy lento sobre una parrilla para que se vaya derritiendo, 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 derritiendo. Entonces, lo que va a ocurrir es que las partes cárnicas de esa grasa van a subir, se fritan y suben y después lo cuelas y lo que queda es esa grasa y la puedes tener. Y la puedes tener. Jimena, a mis hijas les gusta la carne, pero la de res les cuesta masticar. Edith, si les cuesta masticar la carne es porque se las estás cocinando mucho. La carne no se debe cocinar mucho, se debe comer prácticamente casi cruda y ahí cuando está así, de esa manera, no cuesta masticarla. Cuando cuesta masticarla es cuando la estamos recontratostando y eso no lo mastica nadie. A ver, por aquí de la pregunta de los jugos en niños de ningún tipo producen caries y el esmalte se debilita. Ay, Aurora, sí, no vi la pregunta, pero sí. No le den jugos a los niños, por Dios, para nada no le den jugos a los niños. Eso es terrible, les va a dar diabetes, les va a joder el hígado. Perdón por la palabra, perdón por mi francés. Les va a dañar los dientes, todo. No, 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 no. ¿Gimena, carne molida vale igual que la normal? ¡Claro! Cualquier manera de preparar la carne es buena, cualquiera, cualquiera. No sé cómo empezar este modo de vida, dice Silvia. Muy fácil, Silvia. Tengo la guía para eso, tengo mi protocolo. Functional Female Force punto com barra retoqueto. Miren, se lo pongo aquí. Functional Female Force punto com barra retoqueto. Ahí la tienes. Y con eso comienzas, jugos para nadie, jugos para nadie, exactamente. Exactamente jugos para nadie. A ver por aquí que tengo. El mejor jugo es el agua. Exacto, el mejor jugo es el de agua. Así estoy, así estoy. ¿Crees que existe alguna persona que sea intolerante a la carne? No. Existen personas que pueden ser alérgicas, por ejemplo, a la carne de puerco o a los alimentos de mar. Pero a la carne roja, no, no, normalmente no hay alergia. O sea, puede que, a ver, nunca digas de esta agua no beberé. Puede que haya enfermedades raras, ¿verdad? Pero no es algo que sea normal ni común, ni que todos conozcamos a alguien que sea así, porque no es nada normal ni es nada común ser alérgico. Cuando decimos alérgico es que le dé un ataque anafiláctico, se le cierra la garganta y se muera. Bueno, mis chicas, pues vamos a ir terminando ya este 10 a las 10. Vamos a ir ya terminando por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a sacar la carta ancestral, si quieren. Vamos allá, vamos a conectarnos. No, no jugos vegetales. No tomen jugos vegetales, que esos son puros oxalatos. ¿Ok? El café que rompe el ayuno. Sí, sí, es bastante alto en grasa. Sí, lo rompe. Traten de tomar el café negro. Miren, ahí están los pozos. Los pozos no los sé leer todavía. Las camisetas, Jimena, lo verán cuando estén listas. Bueno, el ayuno en Hashi, no hay problema. Tengo mi protocolo functionalfemaleforce.com barra P-A-I-P y ahí vas a aprender a ayunar con Hashimoto sin ningún problema. ¿Es posible pasarse de comer mucha grasa? Sí, claro, si te bebes un litro de grasa, seguro que es demasiada para ti. ¿Tienes vídeo sobre ácido úrico? Sí, mi vídeo con el doctor Ken Berry. ¿Ok? ¿Qué se puede comer después de hacer ejercicios en el gym? Lo mismo que comerías en cualquier otro momento. Carne, animales. Valores normales de insulina. Bueno, eso depende de muchas cosas, de insulina o de glucosa. Bueno, mis chicas, la carta ancestral, vamos allá. Vamos a conectarnos ahora mismo, ya llevamos más de media hora, llevamos como 40 minutos. Vamos a conectarnos ahora sí con nuestra espiritualidad. Como saben, en este estilo de vida que he evolucionado, llevamos 5 pilares de la salud ancestral. Los 5 pilares de la salud ancestral son el descanso, que es el más importante, el descanso y el sueño. El segundo es la alimentación apropiada para el ser humano, que es esta. El tercero es la exposición correcta a la luz y a la oscuridad. El cuarto es el movimiento. El quinto son las relaciones y espiritualidad. Y todos estos, si seguimos un modo de vida que lleve todos estos pilares, vamos a asegurarnos de que tenemos una salud funcional y que vamos a estar bien. ¿Ok? Por lo tanto, mis queridísimos, vamos a conectarnos con la espiritualidad. Recuerden que cada persona es libre de expresar la espiritualidad como desee, con la religión que desee o con la no religión o con la espiritualidad que quiera. A mí me gusta muchísimo expresarla. Soy muy espiritual, no profeso ninguna religión en concreto, pero soy muy espiritual. Y me gusta mucho compartir mi espiritualidad con ustedes a través de los animales ancestrales. Como saben, vivimos un modo de vida ancestral y una de las cosas que nuestros ancestros se fijaban era en los animales, ¿verdad? Y aprendían de los animales, aprendíamos de los animales. ¡Hola, mi Richard! ¡Dios mío! Richard, estamos full de energy, full de energy. Y menos mal que viniste a la carta porque, Richard, necesito tus energías para que salga la carta de esta semana. Así que, mis queridísimos, concentrémonos. Díganme, cambiemos ahora el tema y empiécenme a contar cómo ha sido esta semana espiritualmente para ustedes. Si han tenido sueños, cómo se están sintiendo. En fin, ¿qué tipo de energías hay? Vamos allá, concentración. Exactamente, mi Richard. Me encanta el elefante. ¡Uh! Vamos a ver, por aquí, concéntrense, concéntrense muchísimo para que saquemos qué mensaje nos quiere dar. Necesito saber qué dice esa carta hoy. ¡Richard! Concéntrate entonces, que salga una carta, por favor, que nos pueda ayudar a Richard. Oigan, ¿cómo les ayudó la carta de la semana pasada del colibrí? Cuéntenme, cuéntenme. Martínez ha tenido una semana de tristeza. Bueno, amiga, espero que las cosas estén mejor. Anoche soñé que él hablaba con vos. ¿Quién hablaba conmigo, mi querida Daniela? ¿Quién hablaba conmigo? Tengo una amiga que hace mucho tiempo, ta, ta, ta. Me desperté y estabas en vivo. ¡Qué bueno! Cuéntenme, cuéntenme más cositas. ¿Con quién hablaba yo? ¿Soñaste que yo hablaba? Hola, Mariluz, ¿cómo estás? Cuéntenme un poquito más cómo les fue la semana pasada con ese colibrí. Esta semana he tenido pesadillas, dos días seguidos, siempre con seres que quieren entrar a mi casa. A ver si la carta me dice algo. Jimena, ¿algo importante qué opinas de la infusión de manzanilla? Está bien, yo he tenido una semana dispersa. A ver cómo empezamos hoy. Yo nunca sueño. Soñé que yo hablaba con vos. ¡Qué bueno, Daniela! ¡Cómo me gusta que sueñen conmigo! Me encanta cuando me cuentan que sueñan conmigo. Porque para mí es muy importante como que yo entre en las vidas de ustedes y ustedes me dejen entrar en sus vidas. Eso es muy importante. Para mí difícil volver a mi alimentación keto con fuerza. Rosa, que no te sea difícil. Recuerda que si quieres tienes mi protocolo para poder empezar con fuerza y continuar con ayuda de todo el equipo y de todo el grupo. Vamos allá, mis chicas y mis chicos, mi querido Richard, concentradísimos. ¡Ay, que no se me caigan! Concentradísimos, como nos fue la semana pasada con ese colibrí. Anoche soñé con una araña enorme en mi cuarto. Vamos a ver. Con mucha carga y sin fuerzas. Está la gente ansiosa. Está la gente con carga y sin fuerzas. Les cuento que puede ser por mercurio retrógrado. Saben que mercurio está retrógrado ahora mismo y está retrógrado en Pisces. Está retrógrado en Pisces. Pisces es el signo de los sentimientos y de las emociones. Por lo tanto, que mercurio esté retrógrado en Pisces quiere decir que vamos a estar un poquito introspectivos. Podemos estar con las emociones a flor de piel. Podemos estar con las emociones a flor de piel. Me siento clarividente. ¡Wow, Maite! Muy cansada y duermo poco. Mercurio sí es eso. Mercurio retrógrado siempre me vuelve loca. Nos vuelve locas a todas. Mercurio va a estar retrógrado hasta el 9 de marzo. Pero es un buen momento para que entremos en nosotros mismos y solucionemos nuestros problemas emocionales. Eso es para lo que nos va a servir este mercurio retrógrado. Para solucionar nuestros problemas emocionales. ¿Ok? Así que aprovechen para eso. Hasta el 9 de marzo. Vamos a ver, mis queridas, entonces, ¿qué nos quiere decir? Porque veo que hay mucha energía de mercurio retrógrado aquí. Vamos allá. Vamos allá. Y con la fuerza de ustedes que saque el mejor mensaje para esta semana para que naveguemos de la mejor manera posible este mercurio retrógrado. Y tenemos aquí el Flamingo Spirit abraza el in-between, abraza el in-between. Es decir, que ahora mismo 6, 7, 8. 6 y 2 son 8, el número 8 muy importante para que lo tengan en cuenta. Y abraza el in-between. Es decir, pensemos en lo que es el in-between. Es decir, ahora mismo no estamos. Y esto tiene mucho que ver con mercurio retrógrado. ¿Ok? Ahora mismo no hemos llegado a nuestra meta, pero tampoco estamos al principio. Estamos en un sitio en el que todavía no hemos llegado a ningún sitio. ¿Ok? No hemos llegado a la meta. Todavía no está aquí. Pero tampoco estamos al principio. Tampoco estamos arrancando. La transición. Correcto, Maite, la transición. Es decir, ahora estamos todos en transición, precisamente con mercurio retrógrado en Pisces. Por lo tanto, abracemos esa transición. Sepamos que ahora mismo no es un momento de tomar acción. No es un momento de accionar. Es un momento de que estamos transicionando hacia algo. Y tenemos que aprovechar ese tiempo, esa transición, ese in-between, para hacer las cosas que tengamos que hacer con nosotros mismos, para que cuando se acabe esta época de mercurio retrógrado, cuando se acabe esta época de la transición, y sea momento de tomar acción, podamos tomar la acción correcta. ¿Ok? La acción correcta. A través de trabajar en nosotros mismos, trabajar en nosotros mismos durante esta transición. Hasta el 9. Fluir con la vida. Exactamente, ahora estamos fluyendo. Ahora mismo no es momento de tomar acción. Es momento de fluir y de plantearse el plan. Es cierto de estar hablando con nosotros mismos, de estar buscando qué es lo que queremos hacer cuando se acabe esta transición, poder tomar acción. Así que este es momento de planear, planear, ¿ok? Es momento de planear. Y eso es lo que nos está diciendo nuestro querido flamingo o flamenco, que abracemos la transición y el in-between, ¿ok? Fantástico. Bueno, lo tenemos ahí fantásticamente. Y déjenme que vamos a quitar a esta persona que entró y está bastante pesado. Lo vamos a quitar de ahí. O sea, es una carta de alerta para planearlo, apunto. Exactamente, mi Richard. Sobre todo es una carta de no tomar acción. Es una carta de no tomar acción. No tomen acciones ahora, ¿ok? Es un momento de esperar, de pensar, ¿ok? De pensar, de esperar. No de estar tomando acción, por lo menos, durante esta próxima semana. ¿Ok? Estar durante esta semana. Yo quiero, yo queriendo que se concreten cosas. Exacto, mamá, probando recetas. Esto nos está diciendo que tengamos paciencia porque ahora no se va a concretar nada. Y durante Mercurio Retrogrado no se concreta nada. Durante Mercurio Retrogrado no se concreta nada. Es un tiempo de estar simplemente esperando, de tener paciencia, de trabajar en nosotros mismos y no en lo externo porque ahora no se va a concretar nada. Así que esta es la carta para esta semana. A mí me viene muy bien, me viene fantástico. Esta carta totalmente me está hablando a mí. Espero que también les esté hablando a ustedes. Así que ahí la vamos a dejar. Y, mis queridas, un 10 a las 10 más terminando. Me está faltando esa paciencia. Hasta el 9 de marzo, hasta el 9 de marzo. Hasta el 9 de marzo, que es el último día de Mercurio Retrogrado. ¿Ok? Así que, bueno, mis queridísimos, dicen que no te cases en Mercurio Retrogrado. Yo no haría nada en Mercurio Retrogrado. Llámenme, ¿cómo es? Superficiosa, pero yo no hago nada en Mercurio Retrogrado. ¿Ok? Bueno, mis queridas, que tengan un fin de semana fantástico, que tengan un fin de semana bello, que gracias por estar aquí, gracias por hacerme preguntas, gracias por confiar en mi criterio. No crean que me lo tomo a la ligera. Que ustedes vengan aquí todos los viernes y que me hagan preguntas y que confíen en mi criterio, para mí es una responsabilidad muy grande. No me lo tomo a la ligera. Sé que para muchos de ustedes, cuando yo digo algo, ustedes lo van a hacer. Y, por lo tanto, para mí eso es una gran responsabilidad. Exacto, mi Richard. Por lo tanto, me lo tomo muy en serio y les quiero agradecer. Dice Angie, quiero tu receta para sonreír siempre. Gracias, mi Angie. Me encantan tus pulseras, son hermosas. Gracias. Sí, aquí tenemos, oigan, oigan, cuarzo rosado. Muy bueno para Mercurio Retrogrado. La vida no puede parar cada 4 meses. No quiere decir que paremos la vida, Ana. Quiere decir simplemente que no vamos a parar nuestra vida, pero es momento de centrarnos en nosotros mismos. Y tú harás lo que tú quieras y los demás harán lo que los demás quieran, ¿OK? Así que, ojo ahí. Siempre eres una referencia. Gracias, gracias, gracias. Es verdad todo lo que dices y lo recomiendo. Gracias, me encantan las piedras. A mí también. Bien, muy bueno, muy bueno cuarzo rosado para este Mercurio Retrogrado, para que nos centremos en amarnos a nosotros mismos. Muchas, muchas gracias por hacerme todas esas preguntas y por confiar en mí. Nos vemos el siguiente viernes y este domingo en video. Sé que el domingo pasado no hubo video. Tuve una semana loca, pero este domingo hay video, hay video, ¿OK? Así que allá vemos, allá nos vemos. Unos besos muy grandes. Y aquí llevo también mis piedras, porque no solamente las llevo aquí, también llevo aquí mi praciolita, mi peridoto y esta que nunca me acuerdo cómo se llama. Pero siempre, siempre las cargo con mi metal favorito, que es el oro. El oro es mi metal favorito y siempre llevo mi oro y mis piedras muy importantes para mí, ¿OK? Gracias por tu saber. ¡Te amo, Lila! Muchas gracias. Los champiñones, muy buenos. Si los quieres comer, me parecería que los consumas y si te caen bien. Besos, besos, besos muy, muy grandes. ¡Gracias! Gracias, gracias. ¡Chao! Cerramos por aquí YouTube primero. ¡Bye!